Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo descargar Discord, principales funciones y servidores recomendados. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Discord es una plataforma que permite tener conversaciones por chat, vídeo o audio entre muchas personas mientras se está jugando o realizando alguna otra actividad en el dispositivo, su función principal es permitir la creación de grupos de chat, existen dos versiones la de pc y la disponible para dispositivos móviles, además de que es completamente gratuita aunque también existe una versión premium pero la otra es muy completa, una de sus principales funciones es que se pueden hacer videoconferencias y transmitir la pantalla, sólo es necesario configurar el audio y el vídeo, cuando se activa un vídeo dentro del servidor el canal asignará de forma automática un límite de usuarios que podrán unirse, por ahora se pueden realizar hasta con 25 personas, también se pueden mantener conversaciones mientras se está jugando ya sea por chat de voz o texto, se puede mantener el micrófono encendido o silenciarlo de acuerdo a lo que sea más apropiado durante el juego, para registrarte lo puedes hacer desde algún dispositivo electrónico, en caso de que uses el ordenador lo primero que debes hacer es descargar y abrir la aplicación, para esto ve a la página oficial de esta plataforma y presiona en descargar, selecciona la carpeta donde desea guardar el instalador y presiona guardar, aunque también puedes ingresar a la página oficial para registrarte, debes responder la información que te pide el formulario, como el nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento, una vez listo esto haz clic en continuar, ahora en tu pantalla verás un mensaje que te indica que se te ha enviado un correo electrónico para verificar tu identidad a la cuenta, ve a tu bandeja de entrada y ábrela, haz clic en el enlace que se te muestra en el correo, el cual te enviará a la página de Discord donde debes presionar el botón que indica verificar correo electrónico, después de esto tu cuenta ya estará lista y creada, en caso de tener a la mano un dispositivo móvil solo debes descargar la aplicación en la tienda de aplicaciones, una vez instalada ábrela y sigue los pasos de registro, si eres usuario de iPhone tu dispositivo debe tener un sistema operativo iOS 10.0 o superior y en el caso de Android este debe tener sistema operativo Android 5 o posterior, para la versión de ordenador es necesario que el ordenador tenga como mínimo un Windows 7 instalado o posterior y en el caso de Mac tener Mac 10.11 en adelante, si deseas interactuar más en esta comunidad puedes probar con los siguientes servicios, Discord server que es una página donde puedes encontrar mucha comunidad por categoría, Discord.me es otra plataforma que tiene por objetivo conectar a las personas con servidores y bots de Discord público, discordea.net es un sitio dirigido a la comunidad hispana donde puedes encontrar servidores y unirte a esta comunidad, y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre como hacerlo hasta luego